Estamos hoy en el Parque Industrial de Villa Flandre. Bueno, mi nombre es Arnoldo Danieli. Entré a trabajar a la ex aerodonera Flandria el 25 de agosto de 1954 en mi vida. El Banco de la Provincia va a inaugurar una policía de atención a las empresas en tres meses. Así que estuve recorriendo clientes que ya hoy tenemos, hablando con el empresario de la zona, con comerciantes. Este lazo es del Club Social y Deportivo Flandre y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Siempre pensando en cómo el Banco de la Provincia puede ser socio de la producción y de cumplimiento de todos los sueños de los bonaerentes.